Andy Montañez, también podríamos citar el caso de Celia Cruz, Mark Anthony, entre otros. Bueno, viendo su biografía musical, yo pienso que está garantizado el éxito con este proyecto. Presentando su más reciente producción icográfica, llega al escenario más internacional de la televisión dominicana, Francis Oliver, para todos ustedes. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. ¡Sabroso! Sé que no te comenten años como esos que da la vida Y que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me enseñaron Y que disfruto esos momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis caballos ya son blancos Y me cansé de caminar Y me cansé de pagar Tú has llenado el vacío que en mi vida siempre ha habido Y me has hecho soñar Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron, me enamoraron, me ilusionaron, tus veinte años Yo no sé, tú lo hemos soñado Yo no sé, tú lo hemos soñado Porque contigo he descubierto yo el amor Yo quiero ser el dueño de tu amor Porque has llenado el vacío que en mi vida siempre ha habido Que bien me siento contento y si Te siento y te siento y te quiero El dueño de tu amor Yo cuento con la experiencia Que la vida me enseñó Para darte mandor y pasión Yo quiero ser Todo para ti El dueño de tu amor Quiero ser feliz Que estoy cansado de estar solo Cansado de vivir así Yo quiero ser El dueño de tu amor Tú me haces yo soñador Y estando a tu lado completo Quedé descubriendo yo el amor De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Tú toca un momento Que a tu lado yo comparto Y por eso yo quiero ser El dueño de tu amor Y entregarte el corazón No me importa que critiquen por los años Lo que pasa es que la gente No sabe lo que se siente a tu lado Yo quiero ser Ay, el dueño de tu amor Mira para enriquecer tu vida Con mi cariño Yo canto Ti, 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 ti